A un mes de haber iniciado el proyecto con la construcción de la vía que conduce de la zona urbana del municipio de Planeta Rica a los cerros Querezas y Porvenir, se han generado 250 empleos a través de las empresas contratistas, principalmente con personal local y de comunidades del área de influencia directa del proyecto. De igual forma, la compañía Cerro Matoso se comprometió con dinamizar la economía local, promoviendo la vinculación de proveedores del municipio. Recientemente, en alianza con la Alcaldía de Planeta Rica, se realizó la capacitación de 12 proveedores en lo referente al suministro, compras y contratos, además de la facturación electrónica, facilitando la relación comercial con la multinacional minera. De igual forma, destacan la intervención y mejoramiento de 25 kilómetros de vías rurales. A la fecha, las actividades se han enfocado en intervención de 9.2 kilómetros de vía entre Planeta Rica y el ingreso al proyecto, con una inversión de 11.000 millones de pesos.